Los 50 parquímetros de Envigado dan trabajo a 35 operarios que a veces reciben insultos de quienes se oponen a esta forma de control del espacio público. Pero hasta ahora no se ha llegado a la agresión física y por eso los concesionarios esperan que los comerciantes y conductores se sigan adaptando. Por lo menos los de Envigado no nos han dicho nada hasta el momento, sin embargo estoy programando una reunión para la semana entrante con todos los de Envigado porque ellos se han venido quejando que tienen dificultades. Yo le dije desde el principio al señor alcalde y a ellos, al principio en un proyecto de esto hay problemas, hay gente que no le gusta porque le están cobrando, es mejor parquear el carro en la calle gratis que pagar. Las molestias por los parquímetros se toman como normales mientras la gente se adapta. La historia cuenta, por ejemplo, que hace ocho años hubo protestas en Medellín, pero ahora hay solicitudes de varias zonas para que sean instalados. Nosotros no estamos cobrando por cobrar, no por negocio, nosotros estamos cobrando porque estamos tratando de decirle al dueño del vehículo, por favor, no nos parqueen la vía pública, váyase para un parqueadero. En la actualidad en Medellín existen 1800 celdas con parquímetros en las que trabajan más de 300 operarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!